Está pasando, bienvenidos a otro video Y miren a quien tengo aquí, la Trek Super Calibel Así que hoy vamos para el monte, llegamos acá a Salinas Acabo de pasar por frente a Los Pinchos, me iba a estacionar allí Pero aquello está explotado de gente, así que entré para acá para el albergue Pagas un pesito, te estacionas aquí, estás seguro, tienes baño, tienes todas las cositas Y estás tranquilo, así que vamos a meterle Poquito a poco vamos cayendo en condición, poquito a poco vamos cogiendo la técnica Esta es la segunda vez que voy a correr esta bicicleta, no la corrí en toda la semana Si no has visto el primero, pues mira, te voy a dejar el link aquí al final Para que veas el día que estrenamos la Trek Super Calibel Ahora vamos a prepararnos para irnos para el monte There's only time for dreams even greater, I hear the call And I close my eyes to see even clearer, I see it all I know that we can go higher, if we keep our faith, if we keep our faith Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me Say you're believing, you're believing in me Cuando yo me canse de sufrir Y me quiera divertir Eso es lo que vamos a hacer Jacob, mira Ahí es que nos vamos a ir Con ese cobrillo A divertirnos Nada de eso De estar subiendo a cuesta Anymore Vamos a mover esa gente Para allá arriba Pero Yo voy a bajar Con los frenos pegados Mira Jacob Qué lindo está Con el pelo rubio Pero miren lo que anda Que la gemi Y que encamella Qué off season todavía Qué off season todavía Muy bien Eso me hace sentir bien Porque estoy bien bacalao Le di dos vueltitas a los pinchos Ahora Confraternizamos un ratito Y le vamos a dar Por lo menos una más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni cómo empezar a hablarles un poquito Quizás a la mayoría de ustedes Ni les interesa Pero Bueno Eso que ustedes vieron De la corrida Fue ayer el domingo Hoy es lunes Esto probablemente Usted lo va a ver martes Y pues Bueno Me curé Me curé allí En los pinchos Está bien buena la ruta Y La bicicleta de verdad Que 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 Estoy bien chulado De esa bicicleta Ok Pues ayer domingo Como es de conocimiento mundial Pues Este Como a las 3 de la tarde Recuerdo Yo estaba sentado Ahí mismo Le dije a Cari Que Íbamos a salir a comprar unas cosas Y le dije Pues vístete Este Y Para pasarle un momento Y mientras estaba yo chequeando el Twitter Pues veo Este La noticia de TMC De que Kobe Había muerto En un accidente De helicóptero El grito que pegué Cari lo escuchó en el cuarto Me pregunté ¿Qué había pasado? Y yo pues obviamente Al principio no lo creía Porque el día antes También LeBron Le había pasado en punto Y Anyway Todo el mundo sabe Lo que pasó allá De hecho El avión cayó Sobre un trail Que lo usan para correr El mountain bike Y correr la pie De hecho Las personas que Reportaron el accidente Pues fueron unos mountain bikers Y Y nada Yo Yo lo que Honestamente Después de eso Pues Íbamos a salir de eso Cari Entendió Y ella misma Empezó a cocinar Y que Digamos O sea Porque Cari sabe El nivel de De fanático Que yo era de COVID De hecho Yo soy fanático de COVID Desde Principio de los 2000 O sea 2000 Por ahí 2000-2001 Y pues hermano Este Fue algo que me Lo que no puedo creer Es que me haya chocado La muerte de una persona Que yo no conozco De la manera que me ha chocado O sea Ayer fue un día Que yo no hice nada Más Más que Bueno todavía Mira Todavía Están Están Eso es En Vietv Yo no he hecho otra cosa Que ver eso Y ha sido bien difícil Porque Más que Que un Ídolo Para mí Covi era Como si fuera Una Digamos que una Inspiración Porque Yo Yo recuerdo Cuando Para esa misma fecha Más o menos Desde principios de los 2000 Pues Habían unas cosas Bien difíciles Que me estaban pasando Que quizás algún día Hablamos de eso Y pues Yo recuerdo Que Había guardado unos chavitos Y yo pedí el League Pass El NBA League Pass Que es el season completo De NBA Y Y lo más que me motivaba A mí durante ese Tiempo Era pues Que por la noche Había un jueguito Que yo podía ver Y que se yo Y por eso Pues me ayudó Me ayudó un montón En ese momento Y yo soñaba Con ir a ver a Covi Yo soñaba Esa era una de mis metas En la vida Yo quería ir a ver a Covi Yo quería ir a ver a Covi Y pues Era algo que yo veía Como bien bien lejos Era algo que yo pensaba Que yo no iba a poder realizar nunca Y entonces Este Una vez Pues con mi pana Ángel Que nunca me decía Que no hago ningún viaje Ahora su Su realidad ha cambiado Y obviamente No puede acompañarme En ningún sitio Pero Ese era el único pana Que yo lo llamaba Y le decía Vamos a hacer esto Y él Vamos Vamos para el sitio Vamos Y una vez le dije Este Mano Quiero ir un juego a Covi Eso fue en el 2013 Y en febrero 10 Del 2013 Se cumplió Ese sueño Que yo tenía De ir a ver a Covi Y no tan solo vi a Covi Vi a Lebron También Fue un juego Que fuimos en Miami Y ese fue Nuestra primera vez Viendo a Covi Viendo a Lebron Y eso Yo digo Que me Hasta cierto punto Cambió mi visión Y me di cuenta Que Que los sueños Si se podían hacer realidad Aunque Para muchas personas Digan Pueden pensar Cada cual tiene sus metas Y sus sueños diferentes Pero Y usted puede decir Ah Eso es una ridiculeza Eso lo hace cualquiera Pues hermano Para mí Un chamaquito De la aldea de Corozal Era algo Bien lejano Era algo Que yo no pensaba Que yo podía realizar Y desde ese día Yo me di cuenta Y era una de las filosofías De Covi Que si usted trabaja Bien fuerte Usted puede lograr Lo que usted quiera Y si yo logré Juntar a esos chavitos Poquito a poco Cobrando el mínimo Este Pues yo Yo me di cuenta Que yo podía realizar Cualquier cosa Y desde ese día Que ayer le estaba hablando Con Ángel Y él me recordó Desde ese día No pasó un año Sin verlo Hasta que él se retiró Y Ángel no era ni fanático De Covi De hecho Él odiaba a Covi Este Pero Obviamente Uno lo odia A nivel competitivo Pues desde ese día No pasó un año Sin verlo De hecho Hubo Años que lo pude ver Dos veces Hubo años que pagué Por ejemplo La vez que fui a De hecho En Miami Este Cuando se acabó el juego Esperamos como Dos horas O hora y media Esperar que él saliera Por la parte de atrás Después de eso Lo fuimos Ah Otra cosa Que Cari Me recordó Ayer Yo no lo podía creer Si usted me tiene En mi Instagram Lo vio José Valiente PR En Instagram Yo no podía creer En el En enero 26 del 2014 Un día Como el día Que él murió Yo lo vi Por segunda vez En mi vida O si yo creo que fue Segunda vez En el Madison Square Garden Y puse un hashtag Que decía Estoy llorando Y obviamente Me daba Me emocionaba mucho Cuando lo vi No llegaba a llorar Pero aguantaba Y no lo podía creer Que el mismo día 6 años después Él iba a morir Uno de mis sueños También era Ir al Stateport Center Y visitar La ciudad de Los Ángeles Que yo nunca había ido Y lo hice Ese fue Un juego al que Cari me acompañó Este Compré Gasté todo Lo que tenía guardado Para ir a ese juego Compré unas taquillas Que literalmente Yo estaba casi En la gancha Lamentablemente Kobe se lesionó Las rodillas Ese maldito baño Y no lo pude ver Jugar en el Stateport Que era uno de mis sueños Ese fue lo único Que no pude cumplir Verlo jugar en el Stateport Pero si lo vi jugar Muchas veces Lo vi jugar Dos veces en Nueva York Dos veces en Brooklyn Una vez en En Miami Y esa vez Que lo vi sentado En el banco En Los Ángeles Y pues nada Quería hablar de eso Pues porque Yo sé que hay mucha gente Que se sentía igual Y era como si Uno hubiese perdido Alguien de la familia Yo no lo podía creer De verdad Que yo me hubiese sentido Tan mal Con la muerte De un tipo Que yo veía Jugar baloncesto Y es que nos tomó Por sorpresa Después Para terminar La noticia también De que la hija Que iba a ser un futuro De la WNBA También lamentablemente Falleció Y pues obviamente Esas otras siete vidas Que iban ahí Todavía no se sabe Yo pienso que fue Por la poca visibilidad Había mucha neblina Todavía no sabemos Bien a ciencia cierta Que fue lo que pasó No sabemos Si hasta recuperaron El cadáver Porque creo que Solamente habían aparecido Cinco cuerpos Este va a ser Esto Yo comentaba Que yo creo Que esto Debió haber sido Lo que sintió La gente Cuando murió Roberto Clemente Sabe Este Tiene que haber sido Algo bien parecido Yo creo Que esto también Tiene que haber Roto récord En las redes sociales Pues porque No se hablaba Ayer no se hablaba De otra cosa Que no fuera COVID Es increíble Ahora mismo Como que veo las cosas Y es como si No lo pudiera creer De verdad Que murió De esa manera Hasta aquí El video de hoy Espero que Me disculpen Pues porque Habíamos otras cosas Que íbamos a grabar Ayer Pero lamentablemente Pasó a eso Y no tenía ganas De hacer nada más La misma Kari Entendió Y ella ni me dijo nada Y esto nos enseña Una vez más Como les decía En el video De fin de año Donde lamentablemente Hablábamos Del fallecimiento Del papá de Kari Esto nos enseña A que uno no puede esperar Para hacer las cosas Y para Tener rincol con gente Ni nada de eso Así que Yo espero que Que esto Pues le funcione A uno en la mente De que hay que hacer las cosas Cuando uno tiene que hacerlas Y ya está Este hasta aquí Dejo el video Comenten Díganme Toda esa gente Este ¿De dónde estabas? ¿Cómo Cómo te enteraste? Pues yo me enteré Por Twitter Por TMZ No habían pasado Como 40 segundos Que habían tuiteado eso Cuando me salió Y de verdad Que pensaba que eran Mentiras al principio Yo creo que todo el mundo Pensaba lo mismo Así que Tira tu comentario aquí Nos vemos en el próximo video Y ya Bismito Disculpe Todavía no tenemos intro Pero lo vamos a tener Así que Suscríbete a este canal Compártelo Comenta Dame A todos esos fanáticos De Kobe Este Escríbanme Si lo llegaron a ver Jugar en persona O si no Y nada Bueno Nos vemos en la próxima